Otra vez, otro día Otra mañana a la vida Otra aventura de día No sé lo que pasaría Si no existiera este día Otra vez, una vez más Me enfrento a otra cosa nueva Si no supero la prueba La vida no seguiría La vida no seguiría Una vez más, una vez más Me enfrento a la vida Un día más Me enfrento a la vida Un año más Me enfrento a la vida Un año más Frente a frente Con la vida Una vez más Una vez más Una vez más Hoy me enfrento a la existencia Con mis dudas y creencias Pero viviendo la vida Una vez más Una vez más Me doy gracias a la vida Por estar aún en ella Sobre esta tierra Bendita Y tan querida Y solo hay una Otra vez Otro día Otra mañana a la vida Otra aventura de día No sé Lo que pasaría Si no existiera Si no existiera Este día Otra vez Una vez más Me enfrento a otra cosa nueva Si no supero la prueba La vida No seguiría La vida no Seguiría Una vez más La vida no La vida no La vida no Seguiría